¿Verdad? Las situaciones en el mundo, a veces financieras y económicas, son complicadas. Por ejemplo, en el país, es necesario que trabaje la pareja para poder optar a poder pagar una prima de una casa. Para poder pagar el agua, la luz, el teléfono, el cable y la colegiatura de los hijos. Y fuera de, como dice Cecia, que es lo más importante, la comida. La comida, ya lo demás es casi suntuario, aunque ya no es suntuario, el teléfono, el carro, porque ahora todo mundo quiere tener carro. O si no, motocicleta. Entonces, no es fácil con un salario de 15, de 20 mil empiras, suplir todas las necesidades. Por eso es que yo le digo a usted, reinvéntese, reinvéntese. Yo admiro a esas personas que vía las redes se están haciendo negocio. Vía las redes, ponen ahí venta de chorizo, venta de aceite, venta de mantequilla, venta de ropa usada, venta de aritos, venta de lociones, venta de montucas, venta de nacatamales, venta de zapatos, sean nuevos o usados. Y no solo eso, hay que ingeniarse, la ponen en un carguach sin tener equipo. O sea, ¿cuál es el equipo para un carguach? Para un centro de lavar carros, pues trapos, agua, manguera, balde, esponja. No necesita tener la máquina, porque eso ya es otro negocio más grande, cuesta mucho más. Pero usted reinvéntese, reinvéntese y nunca espere, y nunca espere que todo le va a crecer como usted quiere. Yo le daba un consejo ayer a una persona que me preguntaba, bueno, todo nace pequeño, todo nace con esfuerzo, todo nace con sacrificio, y todo nace, desde luego, no de un solo. Usted inicie, este canal inició con camaritas hay ocho, con camaritas hay ocho, ¿verdad? Con un carrito más de allá que de acá, sí, con micrófonos no inalámbricos, sino de cable. Entonces, pero es un proceso, y no se coma lo que gana, no se lo coma todo. ¿Me estoy yendo, Carolina? Reinvierta también. No, hay gente que solo gana un poquito, Cecia, y mire, o vámonos de viaje. Y ya no compra el tinte que le ponían antes, sino que ella quiere otro tinte, ya quiere otro zapato, quiere otra cartera, otra loción. Ella solo come en restaurante, ya no quiere hacer comida ni en la casa, las mujeres hoy. Pedí viejo, pedí vieja. No, hombre, se gasta más pidiendo, pidiendo comida. En la que creo que uno no gasta mucho, y yo me alegro, es cuando compra chaksui. ¿Te gusta más? Sí, porque en la casa cuando compra chaksui, usted come 1.500, 2.000 lempiras, y sobra. Come un montón. Y sobra, porque pide un familiar de chaksui, con pata, ratón, gato, y todo lo que usted quiera, y lo disfruta. Y lo disfruta, ¿verdad? El chaksui, un arroz con todo. Y le dicen, démelo con pollo, y usted busque el pollo. El familiar. Hay carne, pero no hay pollo. Usted no sabe cuál es el pollo, porque hasta el pollo se encareció. Bueno, antes el pollo era una de las comidas más baratas en Honduras, pero el pollo también ahora está caro. Yo no sabía el otro día, me tocó darle ahí a mis compañeros, vamos a comer pollo. Y según yo, el pollo valía 120, 150 fritos. Y vale 240 y más un pollo. Y algunos son pollitos, así ven, huevitos, huevitos. Y los demás son inflados, que los inyectan para que se miren grandes. O sea, bueno, así es que esta mañana, esta mañana también, cuando usted vaya a iniciar un proyecto, no se vaya a comer, si le genera ganancias, bendiciones, no se lo coma todo, guarde, guarde algo, guarde algo. Es como que usted compre un bus y no guarde el dinero para el aceite, para las llantas, para la revisión. O para una emergencia. O para una emergencia. Uno siempre debe de guardar algo. Haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. ¿Verdad? Y verá, y crezca poco a poco. No todo crece de un solo. No todo crece de un solo. Y no, no sea envidioso o envidiosa. Porque hay personas que, 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 que quieren las cosas por envidia. Fíjate que hay gente que hasta los zapatos, bueno, las mujeres se da eso. Ya no me lo voy a poner, dice, porque ella las puso sultana y me engana. ¿Ah? ¿O estoy mintiendo? Eso ocurre. ¿Ah? De verdad. ¿Y acaso solo un par de zapatos hacen? Hacen varios pares de zapatos. Hay mujeres que, o sea, sí. Bueno, sí hay mujeres que. Yo más bien he visto que hay mujeres que dicen, ay, qué linda la blusa de Carolina. Yo quiero la blusa de Carolina. Pero mírele la risa. Mírele la sonrisa. Hay mujeres que dicen, ay, no, eso es positivo. Yo quiero el pelo como Carolina. Mani sabe que Carolina puede pagar 40 mil emperas por arreglarse el pelo. Y lo cual es una aspiración. Pero usted lo puede lograr también. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que emprenda, emprenda. Muchas personas emprendieron en la pandemia y hoy ya son exitosas. Sí, que les ha ido muy bien a través de sus negocios. Pero detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho trabajo también detrás. Familias respaldándose. Porque ahora muchas familias emprendieron a través de la pandemia y todos se dedican a ello. Y hay que emprender, Cecia, sin hacer trampa. Si usted va a fundar un negocio, hágalo sin hacer trampa. O sea, pretendiendo afectar a otros o evadiendo impuestos. Y haciendo las cosas legalmente. O vendiendo el producto que no es. Porque aquí hay gente que le vende Gucci y no es Gucci. Estafando a la gente. Estafando a la gente. Porque es un negocio donde se estafa a la gente o no vende la calidad del producto, se cae solo. Y usted dice, ¿por qué solo a mí? Pues sí, si los tacos no les echaba pollo. Si las enchiladas no servían. ¿Por qué a mí no me va bien? No. Es que todo lo que hagamos, hagámoslo con delicadeza. Con el corazón, don Eduardo. Hágalo con amor. Haga las cosas con amor y le van a salir bien. Y no sea pichicato cuando venda. No sea pichicato. Hay gente que solo le pone ahí la papadita. Mire, todos los negocios que crecen es porque son bonachones. Y sí, en el caso de la comida, sobre todo, si ofrece y en la fotografía se ve un gran taco, que así sea, así sírvalo. Pero no cuando se lo envían, aquella cosita chiquita, muy diferente a lo que están mostrando. Y hay gente que vende productos ya ruines, ya vencidos. No, tiene que cuidar a la clientela. Yo le digo, no sé qué esté pensando usted en un taller de mecánica, en una pulpería que después se puede convertir en un mini súper y después un súper. Todo, todo, mire. Comercial A&M comenzó con una tiendita. Hoy tiene un montón. Todo se empieza de a poquito. Vigos, vigos. Creció, después bajó y ahora creció. Pero fue un proceso. Ahora son franquicias. Bombo B igualmente creció allá. Hoy tiene enormes bodegas. Antes estaba en un cuarto. Hoy tiene enormes bodegas. Igual sucedió con Molineros Comercial. Solo era en Aceipa. Molineros Comercial ahora es a nivel nacional. Me imagino que el gallo más gallo, que es franquicia internacional, surgió con un pequeño lugar allá en México. Creo que es de México. Y ahora no es Honduras. Grupo Monje creo que es de Honduras. El grupo, imagínese que yo creía que era un grupo internacional. ¿Cuántos gallos más gallos no hay aquí en Honduras? De 70. Ah, hay quien comienza con una sola ferretería. Y va creciendo. Y cuando acuerda tiene tres, cuatro. Así comenzó Larachi Compañía. Vanaza ya lleva tres. Así comenzó Vanaza. Así comenzó Indufesa. Así comenzó Ferreconza, que son monstruosos. Monstruosos ahora en grande. Nadie comienza de un solo. Hay personas que un día... Bueno, el caso de HCH. Sí, bueno, por eso le digo, es que yo estoy sirviendo de ejemplo. Era un espacio y ahora es el medio de comunicación más importante de Honduras. Así es, pero tuvieron que pasar décadas. No solo es de soplar y hacer bombitas. Y no se vale haciéndole trampa a otro. Y otra cosa es ser responsable. Cuando usted debe, pague. No sea tramposo ni tramposa. Para eso tiene boca. Cuando no pueda pagar, es mejor decir, Carolina, te debo. O poco a poco te voy a ir pagando. No me ha ido bien. Y usted sabe que es cierto. Pero también hay tramposos mañosos que tienen. Que tienen cómo pagarse. O que le dicen no tengo y usted lo ve en la playa. Correcto. Y usted dice cómo no tiene para pagar y usted lo ve que andan. Esos son los que invierten mal. Que prefieren irse a darse un gozo. No, que alucinan. Que andan de alucinado. Pantochos. Exacto. Y prefieren andar apantallando, presumiendo lo que no tienen, antes de cancelar sus deudas. Yo le decía el otro día a un amigo, mira, vos no tenés nada. Tu amigo es el que tiene. Y vos andas presumiendo al par de él. Y te la crees. O sea, él consigue lo que el amigo le da. Y te la crees y me dice, el otro día a mí, Eduardo, ese carro tuyo, te lo miro como hace siete años. Porque mi carro tiene, si está bueno. ¿Para qué lo va a cambiar? Pero le digo, pero el carro que vos andas no es tuyo. Donde andas vos es de carro, te ando dueño. Y él presume, mira que nosotros andamos, pero ese carro no es tuyo. Y este es mío. Le digo, y me ha costado esfuerzo. Porque si el carro camina y está bueno. ¿Para qué no comprar otro? Ahora, que la vanidad no lo absorba. Porque la vanidad, vivimos en un mundo, Cecia. De consumismo. De consumismo, de vanidad. Que sale el último teléfono y toda la gente quiere andar en el último teléfono. Y quizás el suyo está intacto. Así es, yo me digo, usted en la casa, uno de mis hijos. Porque cuando acordé había otra refri. Y le digo, ¿y la vieja? No, que está mala. Llamé al técnico, la reparó y quedó, pero. Nítida. Nítida. Ajá, le digo, y mira. Solo me cobró 3.000 lempiras. Y vos fuiste a comprar esa refri. Y me explico. Y la misma. Y la misma. Hoy hay gente que no quiere ni reparar los artículos. Ni reparar los artículos. Entonces, mire, si usted es derrochador, le va a ir mal. El derrochador, mire, también el dinero tiene fondos. Se acaba. Claro. Así como se acaba la vida, también el dinero se acaba. Sí, todo es una balanza en la vida. Ya debe uno de saber invertir, saber utilizar, saber gastar, saber de qué forma incluso gastar su dinero. Porque si usted sabe que va a ser una inversión que al final, a largo plazo, le va a traer a usted ganancias. No sabe, a los niños hay que, a los niños, César y Carolina, hay que cuidarlos. Porque a los niños uno a veces los pone en centros educativos, en donde van personas ya con alto kilota, con alto kilates de dinero. Con un poder adquisitivo. Y el niño, la niña comienza a querer tener lo mismo que tiene el hijo de aquellos grandotes, ¿verdad? De Názar, de Larache. De los apellidos rimbombantes. De los apellidos rimbombantes que tienen ya capitales grandes en el país. Entonces, el niño ya de la casa comienza, hay que ubicarlo. Hay que ubicarlo y decirle, mire, hijo, mire, hija, usted no puede estar en el nivel económico de ellos. Nosotros no podemos darle todo lo que usted me está pidiendo solo porque sus compañeros o compañeras andan. Ellos tienen otra condición económica. Porque en la viña del Señor hay de todo. Hay quienes tienen todo y hay quienes no tienen nada. Entonces, hay que enseñarle también a nuestros hijos. Y hay que ubicarse. Hay que ubicarse porque aquel tenga y sea su amigo, o sea su primo, o sea su hermano, o sea su tío, o sea su pariente, no significa que es suyo. No significa que es suyo. O sea, no presumamos lo que no somos. No presumamos lo que no tenemos. Yo creo que con eso hemos sido martillo aquí con usted. Porque hay gente que hasta en el caminado cambia, o le dan una chambita. Una chambita. Ya ven de menos. Ya, ya, ya hasta el amigo lo miran de menos. Y ya no lo reciben. Ya no le abren la puerta. Ya no comparten. No, hay que cambiar. Y eso solo, solo en la lectura de la palabra. Y no solo leerla, verdad, sino entenderla y aplicarla y ponerla en práctica. Pídale a Dios sabiduría, discernimiento y no tenga miedo. Y cuando Dios, y cuando usted tenga ese sentimiento de sí, diga sí. Y cuando tenga el sentimiento de no, diga no. Y cuando usted sienta, por ejemplo, le dicen, mira, ¿quiere invertir en esto? Y usted no se siente tan atraído. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Busque su visión. Solo porque Cecia Raquel triunfó. Un ejemplo, verbigracia, estoy poniendo un ejemplo. Solo porque Cecia Raquel triunfó en una cadena de farmacias, no significa que yo voy a poner otra y me va a ir igual. Porque yo no sé cómo la maneja ella, cuál es su visión, cuál es su esfuerzo, cuál es su entrega. O porque, bueno, o porque Diunza, ¿verdad? O porque Diunza tiene enormes tiendas. Yo también la voy a poner porque, solo porque vi el éxito de Diunza. Estoy hablando de ejemplos, ¿verdad? El caso de Óptica Santa Lucía. Óptica Santa Lucía ha tenido un crecimiento. Enorme en el país. Enorme. Pero no solo por eso yo me voy a poner otra óptica. Y decir, yo quiero ser como Santa Lucía. Es bueno iniciar. Pero es bueno que le nazca a usted su proyecto. Quizás su proyecto. Tener su propia visión. Así es, así es. Tener su propia visión. Así es que... Como nazca un negocio desde la envidia. Sí, correcto. De la envidia mala. Porque va a fracasar. De la envidia mala. Porque yo creo que hay envidia positiva. Hay envidia positiva. Ahora, yo les he comentado a ustedes que yo, este... Una de mis motivaciones fue Don Rodrigo Gón Arevalo. Y yo lo digo públicamente y no ahora. Lo he dicho. ¿Verdad? Lo he dicho varias veces. Una de mis motivaciones fue Don Rodrigo Gón Arevalo. Él vino de Puerto Cortés. Se hizo abogado. Y fue y sigue siendo un hombre exitoso en los medios de comunicación. Y cuando yo vi, y él comenzó también así. Y aún teniendo su propio canal, se queda siempre en la retransmisión de su noticiero. Abriendo brechas se queda siempre en canal 7. Pero retransmite automáticamente en canal 10. Entonces, usted no tiene por qué ser negativo. No. Almira a la persona por el esfuerzo, por la entrega. Bueno. Le sirve como ejemplo. Ejemplo. Eso. A mí me ha servido.